Un hombre identificado como Adrián Rodríguez Peña fue asesinado a bala en la invasión Venezuela en el municipio de Bosconia Cesar. La víctima era discapacitado y hasta el momento se desconocen las causas por las cuales atentaron contra su vida, lo cual es materia de investigación por parte de las autoridades. Como Adrián Rodríguez Peña fue identificado el hombre asesinado en la invasión Venezuela en el municipio de Bosconia Cesar, hombres motorizados abordaron a Rodríguez Peña disparándole en repetidas ocasiones y dejándolo tendido en el suelo sin signos vitales. Uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. ¡Promociones El Poderoso! Estamos ubicados en la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. ¡Promociones El Poderoso!